¡Suscríbete! ¡Ay! Quiero mirar, mirar para atrás. ¡Que me pincho! ¡Que me pincho! ¡Mira hojas, tío! ¡Mira hojas! ¡Toma! ¡Tú que ahí flotando, tío! ¡Que ahí flotando! ¡Venga! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Pero oye, yo pido una moto de agua, ¿eh? Es que vamos por la moto de agua y nos metemos para dentro ¡Dari! ¡Dari se monta conmigo! ¡Dios! ¡Dari, hostia! ¡Moto de agua mía! Yo no lo puedo subirme ¡Moto de agua mía! ¡Mierda! ¡Vamos Trini, vamos! ¡Pedal! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al fondo! ¡Vamos a ver si hay más motos! ¡Vamos a ver si hay más motos! ¡Vamos a llegar lejos! ¡Vamos a llegar desde allí! ¡Claro tío! ¡Vamos para el otro lado a ver si hay más motos! ¡Claro! ¡Hay dos que no tienen motos! ¡No! ¡No! ¡Que imprisoned! ¡Jejeje! Estorban todos los motos... ¡ PUERA QUIÉN MÉMO DO? ¿POR AQUI NIMO DOS? No, un guard ہ Basas como le voy a correrle a aparte ¡Ostia! El ничего se me va ir ahora ¡ClarO! ¡Que? te contrae un meleno Es un monelto Ahí está todo el caballo hermano Es verdad hay mas, anda cualquier mano, los que no tengan, llevan el gulbandon de antes Venga Treni, pócate una moto de agua No, esta no, esta no, esta no, esta no Esta no, esta no, esta no, esta no Esta no, esta no, esta no Uy, la negra no va a cojar Ahí tienes Treni La negra va a pieza saliendo Venga, coge la moto, lo que la tenga ahí, vamonos a la moto Oye, corre, corre, la negra flota Siempre hay Corre, corre, corre Hola No, no, has flujado Aquí le falta mucho, ¿no? Mira Me hago, me hago Venga, venga Me los voy Vamos Treni, corre, yo te espero Venga, vamos a meternos al fondo, tío, esperadme, vamos a meternos al fondo Venga, recoger un Treni, venga, vamos al fondo Vale, recoger un Treni, venga, vamos al fondo Venga, vamos a meternos 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 al fondo Vamos a meternos al fondo Venga, vamos a meternos al fondo G frock a la esposa venga, que ven Venga, ven Vengaીaso We'reijing Vamos aquí mismo ¡Aiguá! ¡Vamos! Ahora no sabes a donde llegamos yo Mi moto, mi moto ¿A pulmón? No, no Pero nada, pero hasta donde llegamos con las motos Ah, con las motos hasta el fondo Estoy a reforma, ven ¿Por qué? Vamos a ver Un metro atrás Voy a ir tirando mi moto, tío No creo No creo, la verdad Habrá un momento que se pararan las motos Si Si El mapa no pasa nada O que se verán a retarnos vida, Oscar, creo O nos caeremos abajo, no sé ¿A ti te ha pasado, o ha pasado alguna vez Que vais corriendo por el fondo del océano Si no, sin hogar o sin hogar? Si A mi, si, si, si A Oscar Y a mi también me ha pasado Que lo diga Dani Que lo diga Dani Si Que bueno Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí ya, tío No pasa, tío ¿Quién era aquí que para adelante, tío? Yo Ah, pues yo le ato una goma a esto Me doy Pongo un palillo ahí Si ¿Has dejado algo, tío? No, 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 no Vamos Vamos Pues tío, ¿esto qué pasa? ¿No termina o qué? No termina No termina Yo sé dónde estaba el costa porque tengo la moto Se me ha parado, se me ha parado Se me ha parado Se me ha parado Igual Se me ha parado Pero un segundo, un segundo Eh, eh No, ah, muerto VK Estas låengo ¿vo con? Quotan Bu began ¿Estos No C